una dosis toma una dosis no voy a hacer una dosis no voy a hacer el volantil no voy a hacer el volantil no voy a hacer el volantil mira que flama jajajajajaj escale escale eh a lo mejor está 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 hirviendo baracho apretalo ahí está hirviendo vine, vine aquí es que la calda la guarde me pare se quede que me esta instruando un saludo el esta solo acércate mas ahora ya no o jajaja 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 jajaja